Se vale soñar Basta con cerrar los ojos e imaginar ¿Quién es el caso? No sé quién es el caso El caso era un poco de pintada de la luz, pero empezando No sé, ya es chévere ¿Quién pintaba? Muchas imágenes de personas Pintada de abajo En el extremo de la luz ¿Ustedes saben cuál era el sueño? 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 ¿Qué quieres decir? ¿Cómo se va a estar? Cantar Cantar ¿Ustedes tienen que decir lo primero que les ven a la pared? ¿Con un color? ¿Listo? ¿Con un color negro? ¿Qué piensas? ¿En las olas del mar? ¿Rosa? ¿Arapa? ¿Qué quieres? ¿Se le盤? ¿Usted mi Suppose? ¿Y de su interesa? ¿Se le盤? ¿Se le術? ¿Se lea el sueño? ¿Él? ¿Por qué en la industriaién comes la garrafa? Si yo quiero, ¡viva!